Hola que tal soy Nancy González y hoy te traigo un vídeo que ya bueno este es el tercero que hago que se ha repetido mucho este concepto y quiero explicarte lo mejor para que si estás con una mujer que es 15 años más joven que tú puedas entender qué es lo que está pasando, a cuántos problemas también te enfrentas y cuál es la diferencia muy importante entre ser un protector y ser un rescatador pero antes suscríbete a mi canal si no lo has hecho y te recuerdo que estoy dando mentorías así que si deseas saber por qué una mujer se comporta como se comporta adelantarte y dar los pasos adecuados para que tú siempre salgas ganando te dejo el link de reserva en el primer comentario y en la descripción de este vídeo pues ahora sí cuando hay una diferencia tan grande de 15 años o más incluso yo me atrevería a decir que de 10 pero bueno vamos a ponerlo de 15 años o más de diferencia de edad una mujer lo que busca en un hombre maduro es un protector y un proveedor esto es así esto es malo no 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 porque hay mujeres más jovencitas que también van a buscar un protector y un proveedor o sea es naturaleza no el punto es que cuando una mujer busca a un protector no hay que diferenciar muy pero muy muy bien en este tipo de relaciones para que no tengas problemas con mujeres jóvenes si lo que están buscando es ser amadas o ser ayudadas no por qué hay un hay un gran problema cuando hay mujeres que no buscan ser amadas sino ser ayudadas ser rescatadas entonces cuando tú te presentas ante ella porque a ti te gusta es decir porque tú como hombre vas a preferir si lo puedes elegir vas a preferir siempre estar con mujeres 10 15 o incluso 20 años menores que tú no no es algo general no pero la gran mayoría si va a preferirlo entonces qué pasa que aquí realmente veo muchos muchos casos de hombres que terminan enganchándose a mujeres jóvenes es decir el problema no es que una mujer no te seleccione porque seas un hombre maduro todo todo lo contrario te eligen sabiamente no van a por ti y de alguna manera no y el problema es que despierta en ti unos sentimientos de masculinidad tan fuertes que te hacen sentir muy bien al principio que justamente lo que más deseas en este mundo es protegerla pero protegerla no es lo mismo que rescatarla 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 de todos sus problemas de todos sus traumas y tampoco es tu responsabilidad no entonces debes de tener muy en cuenta dónde está la línea dónde está la línea para no meterte cada vez más en una relación tóxica donde ella tiene mucho poder porque biológicamente digamos que es tu debilidad a todas las a todas las escalas y a todos los niveles no entonces es muy importante que tú entiendas que para que lo que ella está buscando es un protector no pero que muchas veces ya según se va dando la relación ella cambia el comportamiento cambia el patrón eso te confunde porque pasas de ser un protector a ser un rescatador no entonces cuando ella realmente está buscando un rescatador lo que está buscando de alguna manera vamos a etiquetarlo así un poco bizarra no es un padre no y entonces ella termina comportándose como una niña suelen ser mujeres demasiado inmaduras no todas pero la gran mayoría que generan todo este tipo de problemas son mujeres muy maduras que tienen una mala relación con sus padres o una mala relación con los hombres no y entonces ven en ti como esa necesidad de que tú las protejas y lo que terminas haciendo es rescatándolas y esto para ti tiene un impacto que afecta a tu estabilidad emocional a tu estabilidad económica a tu tiempo dejas de pensar en ti por solo estar pensando en ella se vuelve como algo adictivo para ti porque claro estás protegiendo a alguien que ves que es literalmente más joven que tú más ingenua que tú más perdón una persona más ingenua que tú en muchos aspectos por esa por esa falta de experiencia pero pero terminas atrapado en una relación en la que ella realmente no te está valorando y en la que ella te quiere pero no de la manera que mereces ser querido luego lo repetir ella te quiere pero no de la manera en la que mereces ser querido es decir se suele dar casos en los que ella te quiere porque si está agradecida por todo lo que has hecho por ella si lo reconoce si lo ve pero te está queriendo desde una perspectiva como más paternal que desde una perspectiva como hombre entonces qué puedes tú hacer para que esta situación cambie por lo primero que tienes que hacer es darte a respetar y darle valor a ese tiempo a ese dinero y ese esfuerzo que tú haces por estar bien con ella por por ayudarla cuando por ejemplo el coche se le descompone tú vas ahí para pagar ayudarla económicamente tú estás ahí para darle apoyo emocional en su trabajo tú estás ahí entonces lo que tienes que comenzar a ver es el valor que tienes para ella o sea es decir el valor que tienes como hombre maduro también porque si tienes estabilidad económica estabilidad emocional incluso en la gran mayoría de casos ya ni siquiera es una cuestión de intimidad porque ya no te da esa intimidad porque tiene tantos problemas y tiene tanto estrés que ni siquiera hay ese punto importante para ti entonces tú lo que tienes que hacer es comenzar a ver la relación como un acuerdo no te voy a decir como un intercambio pero sí como un acuerdo entonces tienes que establecer bases para que ese apoyo que tú estás dando sea valorado de la manera en la que tú quieres que sea valorado de las condiciones en las que tú entiendes que es importante para ti que eso que tú estás dando sea agradecido por ejemplo yo sé y lo he hablado con muchísimos de mis clientes que no es una cuestión de intimidad no es decir tú no estás pidiendo que ella tenga tener perdón tener intimidad con ella todos los días o toda o todo el tiempo si no es una cuestión más de caricias de acompañamiento de actos de servicio pues que llegues a verla no si no vives con ella que llegues a verla y que no te genere todo un drama que te haga la cena una serie de actitudes no que aunque puedan parecer tradicionales pero ya lo he dicho cuando tú tienes un rol muy hipergámico es decir tú eres mayor que ella tú eres el que paga las cuentas tú eres el que lo da todo pues obviamente esperas un rol de ella más tradicional y comunicárselo asertivamente no tiene nada de malo es más es lo mejor que puedes hacer porque así le estás enseñando a ella cómo es que quiere ser agradecido y recompensado por esas atenciones que tú le estás dando entonces no tengas miedo a perderla porque lo único que estás haciendo es comunicar efectivamente cómo quieres ser agradecido por esos detalles tan enormes en muchos casos no son detalles por esos actos de amor que tú estás dando y si ella no acepta esas condiciones pues lo mejor es que tú lo sepas para que así puedas dar ese tiempo ese dinero y ese apoyo emocional a otras mujeres que también están buscando alguien que las apoye no por eso es muy importante que entiendas el valor que tienes como hombre protector pero que no caigas en el hombre rescatador es decir no es tu responsabilidad salvarla de ese infierno o de ese trauma no no caigas en esa trampa está muy bien que quieras quererla a protegerla y ayudarla pero no vas a poder rescatarla primero porque no es tu responsabilidad tú no eres un profesional de la salud y segundo porque es una decisión que ella tiene que tomar en un punto entonces que te queda pues lo único que te queda es poner sobre la mesa aquellas líneas rojas que no estás dispuesto para nada a aceptar y comunicarse lo y se lo tienes que comunicar y claro que no le va a aparecer pero es tu responsabilidad comunicarle a las personas a las mujeres con las que está saliendo como quieres ser tratado porque de sobre aviso no hay engaño no sea sobre advertencia no hay engaño entonces también así las haces que maduren que maduren y que sean responsables no y esto es lo que muchas mujeres buscan en un hombre mayor y ese rescate esa protección paternal es de forma inconsciente no es de que les aguante entonces que les acepten todo y que las hagan sentir seguras y no es viable si es imposible para ti tener que gestionar todo eso o sea porque sé perfectamente por todos los casos que he tenido que las apoyas económicamente que las cuidas que las apapachas que les das absolutamente todo porque justamente es tu debilidad muchas veces te encuentras con este tipo de mujeres cuando estás más allá de tus 50 años y llega a ser para ti algo muy fuerte muy difícil de soltar no y no eres el protector estás siendo el rescatador y si no cortas esa esa forma de relacionarte con mujeres jóvenes nunca vas a ser feliz nunca y siempre vas a estar cayendo en la trampa y nunca vas a poder tener una relación sana con ellas así que toma esto en cuenta ya sabes que estoy dando mentoría si quieres contarme tu caso te puedo ayudar y no desperdices más tu tiempo es valioso todo lo que tú estás dando hay muchos hombres más jóvenes por ahí con los que ellas pueden estar sí claro pero la razón por la que te están eligiendo a ti es porque tú si puedes darle lo que ellos no los dan el problema es que no lo están valorando y el problema puede llegar a ser esto y estoy casi seguro es que tú no les estás indicando de qué manera quieres que te lo agradezcan no de una forma acepta asertiva que lleven a acuerdos y como tú tienes que darte a respetar y como tú tienes que marcar una línea roja e incluso alejarte estar dispuesta a perderla para para tu propio bien realmente para que puedas evolucionar también para que puedas crecer para que dejes de engancharte y quieras rescatar a las mujeres no entonces esto tenlo en cuenta así que bueno espero haberte ayudado si es así regálame un like suscríbete a mi canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo y hasta la próxima chao chao chau